Un campesino fue abducido. Nunca he podido ver nada paranormal en vuelta. Me gustaría, eso me gustaría hacerlo. No, 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 no lo he escuchado. Sí, claro. Sí, yo no lo he enseñado. Ahí dicen que fue abducido. Y lo botaron allá en el Huila. Es difícil encontrar el tiquete y es también difícil encontrar el transporte. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Estamos exactamente donde se podría llamar la estación de viaje en OVNI desde el municipio de Tavio hasta Pitalito Huila. Así lo aseguró un campesino en el año de 1991, Luis Eberto Rodríguez, un campesino de esta zona, que al parecer venía a ordeñar y aseguró él en su momento que unos seres extraños lo habían raptado. Lo habían raptado y lo habían llevado desde este sitio, desde la Peña de Huayca hasta Pitalito Huila. Apareció efectivamente él al otro día en Pitalito Huila. Hizo que Tavio se volviera noticia no solo nacional, sino internacional. Y después se volvió curandero y empezaron a explotar y hubo una investigación en un programa de televisión. Años después se comprobó que este campesino mentía y realmente él cogió y pagó un bus hasta Pitalito y creó toda una historia. Pero la historia de Huayca siguió allí. La Peña de Huayca tiene bastantes leyendas, muchos mitos, misterios para muchos que vienen acá a explorarla. Una de esas leyendas es que el Zipa, cuando la conquista por querer guardar sus tesoros o protegerlos de los conquistadores españoles, mandó un grupo de 50 hombres a esconder allá, en la Peña, sus tesoros. Luego de eso mandó otro grupo para que mataran a estos 50 hombres y de esa manera supieron dónde los habían escondido. La decepción, la traición, amigo. Algunos hablan que por esta leyenda de los tesoros del Zipa escondidos en la Peña se ha generado un campo electromagnético que es el que atrae a los ovnis. Los expertos hablan de que sí puede tener cierto campo electromagnético que puede ser el que genera algunas luces en la noche que algunos puedan creer que se trata precisamente de eso, de extraterrestres. Sin duda la piedra de Huayca tiene bastantes leyendas y muchos misterios que pues los invitamos a que ustedes vengan, los conozcan. Hay muchas personas acá, guías turísticos, que les van a contar historias fantásticas, asombrosas y misteriosas sobre esta, la Peña de Huayca aquí en Tavio, Cundinamarca. Pues aquí en el Jardín Botánico encontramos inicialmente tres caras que son las etapas de la vida. Encontramos la cara de la niñez, la cara de la juventud y la que tienen en mi espalda es la cara de la vejez. También encontramos en el Jardín Botánico gran variedad de árboles nativos. También tenemos uno que otro árbol frutal, que ese es como el objetivo del Jardín Botánico, preservar la naturaleza. En el año 2000 fue la primera etapa. Uno de los objetivos fue ese, preservar los árboles nativos y el otro, dar un esparcimiento también al adulto mayor para que ellos pudieran venir y encontrar un lugar bien tranquilo. Bueno, lo intentamos. Si Tihuamagüe son dos palabras muiscas, Tigua quiere decir águila y Magüe quiere decir blanco. El ecoparque Tihuamagüe busca compartir la magia de la naturaleza, brindando a sus visitantes oportunidades únicas de aprender a cuidar la madre tierra y a preservar. Aquí tenemos siete senderos con 36 estaciones para el descanso, la meditación, la conexión, el silencio. Y alrededor del ecoparque hemos investigado y estudiado más de 352 especies de plantas nativas, entre esas unas 35 microorquídeas nativas. Nosotros básicamente somos un canal, un medio para talleres de crecimiento personal, jornadas, ceremonias, también ofrecemos camping y tenemos un ungumakogi, que es una casa ceremonial muy física hecha por el Mamos en China, en la Sierra Nevada. Es una casa viva, es un templo de mucho poder, donde se une el cielo con la tierra y ahí se hacen diferentes ceremonias de danza, círculos de palabra, etc. Siento muy bien en esta comunidad de Tavio. Mi obra la he llevado aproximadamente a 14 países. Transformar como los esquemas tradicionales de la música campesina, basada en ska, fusionado con jazz y con otros ritmos latinos. ¡Gracias! ¡Gracias!